Casi 8.000 chicos, chicos, adultos, etcétera, adultos de educación especial, discapacitados, es muy importante, es un número bastante, bastante superior al de los años anteriores. Esto significa que en todas las localidades hay una posición de estas, una posición donde los chicos tienen la oportunidad de tener sus vacaciones, como corresponde a la niñez en todos los casos, que esas vacaciones se hacen con educación regular. Educación regular en el sentido que todos estos son profesores especializados de educación física. Se hacen con aptos médicos, se hacen buscando la participación de los padres, se hacen para que ellos rompan pánicos escénicos, lo que tiene que ver con el agua, lo que tiene que ver en el caso de los chicos discapacitados con la cuestión de lo de entrar al río y estar en contacto con la naturaleza. Aquí los chicos hacen standard paddle, kayak, yachting, y esto es vincular al chico con el río y con la naturaleza. Es muy fuerte para ellos entrar al río, es el agua oscura, es empezar a tener contacto con los cambios que la naturaleza implica. Nos hacen hacer la natación, hacemos juegos, a veces jugamos a la pelota. Ya vine un año pasado, hice nuevos amigos y sigo con los mismos compañeros, a veces algunos nuevos. Jugar a la mancha, desayunamos, jugamos todos juntos. Aprendí a nadar croli. Me gusta venir acá porque hago amigos y me divierto más. Juego, de mar, jugo a fútbol, hago pileta, me llevo bien. Ahora tengo clase en taekwondo. A fútbol, cogemos, metemos a la hermana canola y a la pila y comemos. Así que para nosotros esto es un servicio, es un servicio para el que no tiene, es un servicio para el que tiene y hace opción para que también sea con nosotros, para quienes tienen vacaciones cortas, para quienes no van a tener ningún tipo de vacaciones. Así que estamos orgullosos de que esto se pueda hacer.